Ahora si Kuzo, 3, 2... Bueno Kuzo, hoy vamos a hacer un juego de pareja Aquí está mi amor, acá están amores ¿Y qué vamos a hacer? Yo trajo un juego de coreano Jeff va a estar sentado, ¿cierto? Y Jenny va a estar allá Y yo voy a mostrar como personaje, objeto y animales Jenny solamente pueden usar cuerpo para que Jeff adivinan qué es O sea, mímicas Ajá, solo mímicas, no puede hablar ni nada Si te parece muy difícil actuar y Jeff no sabe, pasa, ¿ok? No entendí, o sea, si yo me rido digo el paso y entonces pasa Pero eso es, o sea, pierde puntos No, no pierde nada ¿Y quién? Perdedor, ¿qué vamos a hacer? Donación Donación Nosotros perdemos Jeff también, donación No creo Arrancamos Oiga, ¿cuál es la donación? Un millón, ya lo ponemos de a 500 y a 8 No, yo no voy a gastar 500 en un juego, güey, pucha Esto es dos minutos Dos minutos, ¿ok? ¿Estás listo? Estoy ready Uno, dos, tres Rápido, ¿qué? Bueno, canguro No Es animal Conejo Sapo Sapo, rana Ok, ok, ok Espera, espera Otra, ágale, ágale Cintia Cintia Balón Es un deporte Peluca No, no, no Paso, paso Paso, paso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un animal Serpiente Ay, no Paso Chivo Barba No 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 Así ya sabes Abre La barba No, pero palabra Papá no es Papá no es Papá no es Sí, papá no es Revisen, revisen Sí, sí, sí Toto Revisen Volviste Toto Ya Ya ¿Qué animal es? Un pato Es un animal Un animal Cambian, cambian, cambian Dragón Animal, animal ¡Vamos! Animal Toro Vaca Ok, ok Vamos Agua Bajo Mi cara Saca Saca Mocos Jeff ¡No, Jeff! Otro, otro Otro No hable traposo No hable, no hable Iglesia Gordo Es que con la hoquita Payaso Ay pasa No sabe nada Mico Mono Si, si Yo pequeñito te hago Vamos así Bueno Somos los ganadores Te voy a la próxima